El Adelamar está situado a 5 minutos a pie del Centro Histórico de Málaga, y ofrece apartamentos con aire acondicionado y cocina bien equipada. Está situado en un edificio nuevo, con aparcamiento privado gratuito. El salón incluye sofá cama, televisión de pantalla plana y mesa de comedor. La zona de cocina está equipada con microcerámica, horno y utensilios de cocina. También hay lavadora. Algunos apartamentos incluyen conexión wifi gratuita. La catedral se encuentra a 15 minutos a pie del establecimiento, mientras que la estación de tren de alta velocidad Ave María San Barano está a 20 minutos a pie. Además, el Adelamar está a 650 metros del Museo de Arte Thyssen y a 1 kilómetro del Museo Picasso. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.